¿Qué es el delito? A bandas de secuestradores incluso tras las rejas. Hay leyes que prohíben los teléfonos en el interior. Hay inhibidores, pero no es suficiente. La corrupción se cuela por las rendijas de la cárcel donde se rentan celulares sin dificultad y se apagan y ya. El problema hace años se conoce, pero nadie ha sabido hasta ahora cómo ponerle freno. El descontrol se vuelve vital en un momento en que el secuestro y la extorsión son los delitos que más han aumentado en los últimos meses. El coordinador antisecuestros, Renato Sales, no elude el problema. Resulta importantísimo que los bloqueadores de señal no se operen desde el interior de los reclusorios, dijo hoy. Lo que significa que el Estado no puede garantizar que la dirección del penal se mantenga incorruptible o a salvo de amenazas. Es el colmo. Se están dando permiso para todo. Aunque seas director, entendemos que no eres incorruptible y que bajo una amenaza tienes que permitir todo, desde el tráfico de drogas, la extorsión, el pago por seguridad, el derecho de piso, el derecho para dormir, la comida, todo. Como director, pues ni modo, tienes que aceptarlo y lo entendemos las autoridades superiores. Es el colmo. Que desde dentro de las cárceles efectúen acciones criminales y además lavadita de manos antes de, porque pues así es el sistema y lo entendemos. Y simplemente la solución que se propone que sería la eliminación de las prisiones donde haya control de parte de los presos, como se estaba sugiriendo en Chihuahua, ¿no? Que sean lugares de total aislamiento, donde no haya absolutamente ninguna posesión y que todo sea paredes de concreto. Pero es más caro. Cuesta muchísimo más al Estado manejar ese tipo de prisiones tan severas. Una pregunta. Es algo que nunca he entendido y no sé si hay alguna, bueno, obviamente hay una ley para eso. Si en otros países vemos que las personas que están en prisión normalmente los llevan, los utilizan para hacer trabajos comunitarios. Incluso hay películas en donde los vemos a todos encadenados y están trabajando. Aquí en México, ¿por qué eso no existe? O sea, no hay una forma de que esas personas pudieran estar, en lugar de estar hablando por teléfono, en lugar de estar haciendo otras cosas, los podían poner a trabajar. Porque es algo que yo siempre me he preguntado. Está prohibido. ¿Por qué? Por las autoridades, las leyes. Es una corrupción espantosa, ¿no? Por eso la alternativa fue crear los talleres al interior de los penales. Diez talleres como mínimo. Talleres que producían y que se vendía todo al exterior o era para el mismo consumo al interior del penal, pero que también se convierte en un arma de doble filo, porque utilizan algunos de estos talleres para hacer armas domésticas, para introducir materiales prohibidos y entonces se va cerrando. Y además muchos de los internos protestan porque la venta de sus mercancías sirve para el enriquecimiento de las autoridades y no les dan ni un quinto. En la prisión, los encargados de las panaderías, que deben de hacer el pan para los reclusos, también se extralimitan y lo venden para el exterior. Había un sistema, ¿se acuerdan que aquel curi, por cierto, que fue acusado y acaba de realizarse otro trámite de su gestión de los abogados? Sí, sí, sí. Tenía una manufactura de mezclilla. Sí, 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 sí. Y que precisamente en el penal es donde hacían parte de esta maquila. El tipo es denunciado, es detenido y por un mal procedimiento, porque los abogados no armaron bien algo, procedió el amparo al que solicitó. Pero Zucar Curi es el amigo del que es el rey de la mezclilla, ¿no? Es otro nombre, Camel... Nacif. Nacif. Ah, metidos. A ver, sí. Estadísticas de la Procuraduría de la República señalan que el año pasado fue cuando más fosas clandestinas con restos de personas fueron localizados. En 18 entidades del país, quiere decir prácticamente que cada grupo delincuencial tiene su entierrito, su panteoncito. En particular, claro, su extensión libre de cualquier observación, de cualquier autoridad. De acuerdo con datos proporcionados a través de información pública, de enero a diciembre de 2013, se localizaron 422 víctimas en fosas clandestinas. Y el estado en el que más restos se ubicaron fue Hidalgo con 100, Jalisco 77, Sinaloa 47 y Tlaxcala 42. De acuerdo con estos registros, la Coordinación de Servicios Periciales lleva estudios de materia genética en igual número de estos restos humanos. También en Chihuahua, también en Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Michoacán y Sinaloa. ¡Qué increíble resulta! ¿Y cómo le haces para después ubicar a cada una de las víctimas, suponiendo que los entierros sean recientes? Es muy difícil, tendrían que contar con un laboratorio en cada municipio, casi, casi. Pero fíjate cómo se ha ido extendiendo la mancha de los panteones. El primer entierro, el segundo, el tercero, y de repente otros estados que no tenían ni asomo empezaron a detectarse. ¿Cómo dan con los entierros? Pues yo creo que es a través de las mismas detenciones que los hacen hablar y dicen en tal parte, en tal parte. O por accidente. Pero más que eso, a mí me intriga de quién es esa tierra. ¿Cómo es posible que nadie se dé cuenta? A lo mejor en medio de la sierra, allá en Durango y cosas así, sí, no se dan cuenta. Pero hay lugares en que son terrenos de cultivo y ahí también hay. Hay lugares en Durango, una de las colonias más marginadas, la Lucio Cabañas, allí encontraron entierros, bueno, que no hay vecinos, que no hay una demarcación policíaca, que hay en todo Durango. ¿Cómo es posible que funcionarían? Denuncias anónimas yo creo que también pueden tomarse en cuenta. Sí, sí, sí. Entonces tú vas y avisas o denuncias o pides que localicen a un familiar. Y de aquí a aquí abran todas las fosas clandestinas. ¿Cómo identificas? La ropa. Aquí no hay un registro dental como en los Estados Unidos. Muchos no tienen ni credencial de lector para identificarlos por huellas digitales. En las rancherías no. ¿Cómo le hacen? Eso es uno de los factores que detona la delincuencia. Gracias. 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 Gracias.